¡Bien! 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 Comparaciones con Dios, su mano contra el español y Messi tiene más años por delante, más kilometraje, pero está pegada al pie, es la long grande, regate, 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 gol contra el Getafe. Muchos han llegado, llega, llegarán, pero son a un mil otros con menos dinero y fama, se les sube, que no veas al Madrid un Zatric, Messi, te queremos. Leo, Leo Messi, lleva el bien, llega a Dios para Argentina y eres Dios para los Jules. Leo, Leo Messi, lleva el bien, llega a Dios para Argentina y eres Dios para los Jules. Crack, metro setenta de caridad, cuatro goles contra el Arsenal, EFA FIFA, que es un crack, gol cinco mil, dos seis contra el Madrid, la patada desde el horno, fruto de la impotencia. Argentina y Barcelona son tus casas y tú a la grata del camp no dejándose las cuerdas, vocales, sudas la camiseta y los colores, con orgullo el mundialito marcando con el escudo. Lalo todo lo que tú sabes, la calidad tan grande que tienes, en un cuerpo tan pequeño, imposible, no cabe. Chichi, balón de oro, mareas a los rivales y eres joven con un palmarés enorme y aún sin estar conforme porque eres un ganador y lo mejor está por llegar, los pelos de punta a la final de Champions con tu gol de cabeza. Leo, Leo Messi, lleva el bien, lleva el bien, lleva el bien, será Dios para Argentina y eres Dios para los Jules. Leo, Leo Messi, lleva el bien, será Dios para Argentina y eres Dios para los Jules. Leo, Leo Messi, lleva el bien, será Dios para Argentina y eres Dios para los Jules. De lo que es, señores, el mejor jugador del mundo. Y de lo que es, señores, el mejor jugador del mundo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.